Si eres fanático de la Lucha Libre Mexicana, te va a gustar mucho aquí esta exhibición. ¡Ey, los tazos! ¡Ey, me apagaron la luz! Les caí mal y me quieren correr. Cuando les hicimos el video del Museo de Cera, muchos de ustedes nos escribieron, nos recomendaron ir a este museo, el Museo del Coleccionista. Es el Museo del Coleccionista y arriba, segundo pillo, es el Museo de la Lucha Libre Mexicana. Son dos museos en uno. Yo no sabía ni cuál es ese museo ni que existía. Ahorita voy a ir pasando por ahí, voy a aprovechar para conocerlo. Vamos a ver cómo está. ¡Hola, vamos! ¡No me digas! ¡Ah, tienes que maquillar y todo! ¿Dónde te va? ¿Dónde vas? Tú vas a ver, yo uno de los colaboradores, Miguel Ángel Pérez. Él conocía a muchos coleccionistas aquí en Cuba, hace 20 años más o menos. Pero Miguel Ángel, en el febrero del 2007, junta a 56 coleccionistas en total. De los tazos, lo de superhéroes, de Dragon Ball, tú mencionalo, hay 56 personas que se reunieron a exhibir sus coleccionistas en palacio. Los Whatsapp de antes. Otra vez, Chavo del 8, a todos lados nos encontramos, compa. Nos volvemos a encontrar, mijo. ¡A la cuadra! Un saludo con todo cariño de su amigo, Roberto Gómez Bolaños Chespirito. En septiembre de ese mismo año, se hace el segundo reunión, lamentablemente el señor que coleccionaba trailers, falleció. Cuando fallece esta persona, nos dicen, y falleció el señor de los trailers, y nosotros sí, qué mala onda. ¿Qué pasó con su colección? No preguntamos de qué murió el señor, pero fue más, ¿qué pasó con su colección? Chetos, dedos llenos de diversión. Yo tenía esos termos, que cambiaban de color con la temperatura, con el frío, hasta las manos nos cambiaban de color, de tan frío que estaba ese fregado termito. Estábamos felices con tal de que cambiara de color. Hola, soy yo, Velocito Bimbo. Pan Bimbo, siempre rico, siempre fresco. Los tazos, nos gastábamos todo nuestro dinero en las mugres papitas, nada más para tener los fregados tazos, y las papas a veces ni las comíamos, se las dábamos a nuestro amigo el gordito. Su familia no le interesó la colección y se deshizo de ella. Te pones a pensar cuánto trabajo te ha costado contar tus cosas. El valor que le das tú y la familia tú no los valora igual. Exactamente, no lo veo igual, y es que yo le he dicho muchas veces, yo tengo una colección de cómics y de figuras de acción, pero para el mundo común es papel y plástico, a fin de cuentas. O sea, cuando pasa ese evento, a varios de nosotros nos pegó fuerte el que se deshicieron de la colección de este amigo, y lamentablemente ahora sí que estábamos viendo, bueno, quién se une al proyecto, qué vamos a hacer, qué podemos hacer. Para cuidar nuestras colecciones, ¿no? por si no nos pase lo mismo. Saca el tigre que llevas dentro con sus caritas. ¿Quién no tuvo el Atari y el Game Boy? Ahí la pistolita con la que jugábamos, el de Duck Hunt. El que matábamos a los patos y el perro se reía de ti cuando fallábamos, el perrito se la curaba. Daba ganas de dispararle al perro en medio de los patos. Paso el tiempo y desde un principio lo platicamos, quién le entra, quién no, bueno, así que nos apuntamos a los que nos apuntamos, se adquirió el lugar, el lugar está muy bonito y ahorita que lo veas, un restaurante en los oficiantes llamado The Chateau, que es Castillo en francés. ¿Qué fue el Chapuela que abrieron? El 29 de abril del 2017. Hey, me apagaron la luz, les caí mal y me quieren correr. Let's go, México, let's go, México, let's go. Chocomín, es espumoso y sabe rico, con chocomín. ¿A quién no apodaron alguna vez en la escuela Topollillo? Todos tuvimos un compabrejón o dientudo que le tenían que decir el Topollillo. En este piso nada más hay 12,900 piezas de las colecciones básicas o las colecciones de siempre. ¡Vamos! 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 Y tenemos una colección temporal de Barbie que consta de 150 piezas. El Museo de la Lucha Libre son 6,900 piezas también. Ahora vamos al segundo piso. El Museo de la Lucha Libre mexicana. ¡Vamos! Me meto. Y era ya me metieron en el ring. ¡Vamos! Los Paparachis llegaron a tomar una foto y que… A ver si nos encontramos Algunos de los personajes de Lucha Libre De la cuadra Esa gran pelea famosísima de la cuadra La pelea virtual de Lucha Libre ¡Cara a cara! ¡Mano a mano! Está comentando Pamela Pamela Van a abrir el tercer piso Para Lucha Libre también, ¿verdad? Sí Estas son las butacas De la antigua Arena México De 1933 Cinturón del campeonato de la cuadra Cinturón que tuvo el profe Hechu El profe Hechu se llevó el primer Cinturón que cargó el Niño Bolsa El Niño Bolsa sí fue el ganador Y como te comento Tres coleccionistas nada más Y es lo que cubre todo el museo Si eres fanático de la Lucha Libre Mexicana Te va a gustar mucho aquí esta exhibición Ya estás Ya te corrí Ya te aburrí lo corrí Ya acabamos la vuelta que les dimos en el museo A ver si les ha gustado Gracias a los que nos mandaron mensajes Para recomendarnos que vinieramos a grabar ahí Está muy bonito Abren de viernes a domingo Tierra hasta las 6 Y cuesta 50 pesos el boleto Y ya nos vamos Te cuadras Bye Bye Música 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 Gracias.